georgina rodríguez novia de cristiano ronaldo mostró sus dotes en los clavados y natación para muestra el último vídeo que subió en sus redes sociales en la que la pareja del portugués se atreve a lanzarse al mar se trata de unas mini vacaciones que ambos han tomado previo a la copa del mundo georgina y cr7 están en málaga y de acuerdo con los diarios as y el español se están alojando en uno de los complejos más exclusivos de toda europa la sagaleta los mismos medios abundan que han alquilado dos villas de 5 mil 300 metros cuadrados por un precio de 8 mil 100 dólares por noche sin duda unos clavados y unas vacaciones que cristiano y georgina se pueden dar el lujo de hacer gracias por ver este vídeo y si quieres más suscríbete ya al canal de tele mundo deportes en youtube